¡Suscríbete! Tema tras tema si me piden más Hoy siempre se las tengo acá para atrás El futuro del norte urbano Tengo ahora más sabia amiga Y abriga mi nombre a la fama Tengo un ángel que me cuida Yo sé que mi gente me aclama Me llevan los damas, las damas me llaman Y los que tiraban ahora me los maman Y si me muriera mañana Ahí estaré vivo en mis temas Que brinden por mi los vanas Y que me recuerden las nenas Que me recuerden las nenas Desde que empecé Desde el primer tema que lancé Muchos me apoyan Pero tengo enemigos Por los niveles, sí, yo lo sé Original flow Con humildad lo grabé Apodado como El demente que lo dé Mi gente lo sostiene Desde el 2009 River King Te entretiene No, no, no considero a otro Como competencia Es que nadie tiene mi flow Ni mi demencia Invierto en esto Tiempo y dinero Un simple obrero Sigo mi sueño, bye Soy un rapero Siempre poniendo mi música de primero Donde quiera que me paro Música respiro Y lírica disparo Tengo la monza de amiga Y obliga mi nombre a la fama Tengo un ángel que me cuida Yo sé que mi gente me aclama Me llevan los damas Las damas me llaman Y los que tiraban ahora me los maman Y si me muriera mañana Ahí estaré vivo en mis temas Que brinden por mi los vanas Y que me recuerde la nena Que me recuerde la nena La monza de mi amiga y una voz Me llaman la dama lujosa Que se llama fama Me quiere en su cama Que no es una barata Y yo solo la quiero pa' sacarle plata Mi amor voy pa' arriba Si acabo de espera La mierda el que quiso Que nunca subiera Quisiera que viera Que esta es nuestra era Y que vamos a adueñarnos De la liga entera Pudiera tirarles pero no es negocio No eres de mi liga No me llames socio El ocio lo mato matando a tu fey Y en cada palabra de mi 16 Ok dale kilo que así es que lo hacemos Ninguno le mete a como le metemos Tenemos la liga bajo en nuestra suela Y somos los mejores aunque a ustedes les duela Voy como antes de que salí Los ojos de la baby puestos sobre mi Nadie me puede parar Y es que nací pa' guerrear Yo tengo la calle en fuego con los míos Salgo directo a cazar No me trate más si me piden más Voy siempre hacia delante nunca para atrás Nunca para atrás Nunca para atrás Y es como antes Hoy bebé de casualidad De casualidad Los ojos en la baby puestos sobre mi Tengo la moza de amigas Y abriga mi nombre la fama Tengo un angel que me cuidan Yo sé que mi gente me aclama Me llevan los dados Las damas me llaman Y los que tiraban Ahora me lo maman Y si me muriera mañana Allí estaré vivo en mis temas, que brinden por mí los panas Y que me recuerden las nenas, que me recuerden las nenas Solo dime que no quiere fama y tener parte poste en la cama Los tuyos saben que te mueres si tú me tocas y que yo me robo a tu chama Quita, yo te meto en pistola, soy solo así la furia a mí se me quita Tu rola todas suena en fluidas, las locuras en mi mente son todas infinitas Yo no sé qué es lo que está pasando, desde que yo salí la película le estoy cambiando Nadie como nosotros está trabajando, dentro del CPU tú no sabes lo que estoy guardando Cuando yo lo saqué te borramos la fey fey, yeah Tengo a la moza de amiga, y abriga mi nombre la fama Tengo un ángel que me cuida, yo sé que mi gente me aclama Me llevan los damas, las damas me llaman y los que tiraban ahora me los maman Y si me muriera mañana Kilo Five O' Music Kilo Five O' Music Kilo Five O' Music Kilo Five O' Music Tengo el oro we Ja River King el demente Tengo River Lo digo lo Nosotros somos lo duro del norte Ja 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 Ja